¿Qué es la expresión política del actuar nuestro? Queremos presentar de corazón un informe que tenga la expresión política del actuar nuestro. Se trata de rendir al pueblo de Nicaragua el trabajo realizado este año. Hay un informe que corresponde a la 38 legislatura de la Asamblea Nacional. Este presente informe es el trabajo de los diputados de esta Asamblea Nacional y de los trabajadores de la Asamblea Nacional. Todos unidos es que podemos cumplir las tareas encomendadas. No podemos reducir el informe de esta Asamblea a las 92 leyes y decretos que discutimos este año. Eso es muy importante, pero no es todo. Ni podemos reducirlo a las 88 sesiones plenarias que tuvimos durante el año, a partir del 10 de enero de este año. Del 9. Porque la vorágine de la revolución es tal que pareciera que la toma de posesión no fuera el 10 de enero de este año, de nuestro presidente, de nuestro comandante. Pero no podemos reducir a esas 88 sesiones. Creo, y se los digo, que lo que debemos es reflexionar, debemos revisar, si este poder del Estado nicaragüense, si este instrumento responde a los intereses de las familias nicaragüenses. Porque los parlamentos aprueban leyes, pero lo importante es a quién le sirven esas leyes, para quién son esas leyes, qué intereses representan esas leyes. Y esa debe ser nuestra valoración. Tenemos que valorar si acompañamos a este valiente e invencible pueblo en su protagonismo de transformación, en su protagonismo de revolución. Estamos rindiendo el informe de un año glorioso, decisivo, complicado. Pero que transitamos a pasos firmes, seguros, sin vacilaciones, por el camino que nos ha trazado la historia, el pueblo, la revolución, el Frente Sandinista y nuestros líderes Daniel y Rosario. Este año corresponde a la 38 legislatura. al 43 aniversario de la Revolución Popular Sandinista y al año 16 de la segunda etapa de la Revolución. y vamos avanzando en el proceso de instauración e instalación de la democracia integral. Democracia política, democracia económica, democracia social, democracia ambiental, es decir, de la democracia revolucionaria. también el presente año corresponde al inicio del tránsito hacia un nuevo orden mundial, hacia un mundo multipolar, donde los hegemonismos imperialistas sean reemplazados por las relaciones de respeto mutuo, sin injerencias, un mundo de colaboración y solidaridad, con autodeterminación y sin intervenciones. donde los países grandes, medianos y pequeños seamos respetados por nuestro origen, nuestra cultura, nuestra identidad y nuestra historia. hemos revisado nuestro actuar a la luz de todas estas circunstancias y estamos seguros que hemos sido consecuentes en estos aspectos. Sin duda, el principal valor cultivado y desarrollado en esta Asamblea Nacional es la coherencia, la cohesión y la unidad de todos sus miembros. La unidad de las fuerzas políticas aquí representadas y de las acciones realizadas. Unidad como nicaragüense, cohesión de los intereses nacionales frente a los intentos injerencistas e interventores. Pero indiscutiblemente en nuestro modelo es la unidad, la cohesión y la coherencia entre todos los poderes del Estado, subordinados a los mismos intereses los del pueblo nicaragüense, conducidos por la fuerza de la revolución y por el jefe del Estado de Nicaragua, comandante Daniel Ortega Saavedra, presidente de la República y la compañera Rosario Murillo, vicepresidenta. Todos tenemos un lugar, un espacio dentro de la Nicaragua revolucionaria, grandes, medianos, pequeños. Todos como nicaragüenses con origen común, con una historia única y con una riqueza cultural propia. esto trasciende a los matices y los pensamientos políticos, pero lo que nos define, repito, lo que nos define es nuestro sentido de justicia social, es nuestra dignidad nacional, es nuestra rebeldía ante la imposición y la intervención extranjera. Todo lo que se resume, todo esto se resume en nuestro antiimperialismo. Eso nos define como pueblo. Y decíamos recientemente, revisemos los nombres de nuestros héroes nacionales. desde que somos nación, porque tenemos héroes de cuando no éramos nación como Iriangén, como Nicaragua, que ya su heroísmo era la lucha contra el colonialismo en ese tiempo. Pero desde que somos nación, tiro al aire y pienso, contra quién se enfrentó y por qué héroes José Dolores Estrada, contra el filibusterismo yanqui, contra quién se enfrentó y por qué es héroe Emanuel Mongalo, contra el filibusterismo yanqui, contra quién se enfrentó y por qué es héroe Juan Santa María, contra el filibusterismo yanqui, por qué héroe y contra quién se enfrentó Andrés Castro, contra el filibusterismo yanqui, por qué héroe nuestro poeta universal Rubén Darío, por su posición antiimperialista, frente si no leamos la oda Roosevelt, frente al expansionismo yanqui, y por qué es nuestro héroe Benjamín Celedón, porque fue asesinado por la fuerza interventora, porque se enfrentó a la intervención yanqui, y por qué es nuestro era el padre de nuestra revolución, porque triunfó sobre la intervención yanqui, y allí es nuestro tronco original, nuestro tronco común, no podemos borrar la historia, hemos asentado el orden constitucional, el orden establecido por la constitución de la revolución, la constitución de 1986, 87, 86, su aprobación, esa constitución de la revolución, la defendemos, defendemos esta constitución, nuestra constitución, la defendemos, la defendemos porque tiene fundamentos antiimperialistas, porque tiene fundamentos de no injerencia, de autodeterminación, de soberanía nacional, y deja claro que nuestro modelo de democracia económica, de economía familiar, creativa, cooperativa, comunitaria, deja claro que ese es nuestro modelo, y en los principios de nuestra constitución están todos estos aspectos, por eso defendemos esa constitución, por eso tenemos que defenderla, asimismo no deja dudas sobre el modelo de justicia social, no deja duda, no deja dudas sobre el modelo de justicia solidar, donde claramente dice que los servicios al pueblo nicaragüense son deberes indeclinables del Estado, pareciera simple esa frase, pero esa frase es esencialmente revolucionaria antineoliberal, antineoliberal, y por esa frasecita y por ese deber indeclinable del Estado, hay lucha, hay represiones, porque hay fuerzas que quieren borrar el derecho del pueblo y el deber del Estado frente a esos servicios importantes, nuestra constitución lo toma, es decir, el orden constitucional, ese orden democrático, ese orden revolucionario, lo tenemos que defender todos y todas, todos y todas los y las nicaragüenses. Sin embargo, es el momento de expresar nuestro respeto y reconocimiento a las fuerzas de defensa de nuestra soberanía nacional y a las fuerzas de defensa de nuestro orden constitucional revolucionario. Saludos a los compañeros de nuestro ejército nacional y a nuestra policía nacional. Comandante Daniel, compañera Rosario, pueblo presidente, pueblo revolución, aquí estamos para continuar en esta lucha inclaudicable contra la pobreza y por la paz. Pueblo de Nicaragua, ordene viva Nicaragua libre, viva la revolución nicaragüense, viva Sandino. Gracias compañero, compañera.